Me llamo Alberto, llevo 10 años trabajando en el campo. Llevo una explotación de 300 hectáreas a medias con mi padre. Cultivamos maíz y remolacha, cereal y un poco de girasol. Filconet es una sonda que la colocas en la tierra y te dice la humedad que tiene el suelo y cómo se va gastando la humedad para que tú repongas el agua que la planta consume. Y lo puedes hacer a distancia, lo puedes ver desde tu móvil, un ordenador, una tablet, cualquier dispositivo informático. Soy Miguel Gutiérrez, trabajo para Agricola Castellana, el concesionario John Deere, de Castilla y León y soy el responsable del departamento de riego y Filconet. Es muy difícil calcular la dosis de riego que tenemos que echar a los cultivos porque es una cosa que depende principalmente del estado fenológico de la planta y de la climatología. Con la sonda de humedad lo que podemos hacer es ver realmente qué cantidad de agua estamos aplicando y qué cantidad de agua nos está extrayendo la planta, lo que nos permite ajustar el riego a las necesidades reales en ese momento. Esto puede suponer un ahorro de un 20 o un 30% de agua respecto a regar a ojo. Filconet lo conocí por medio del concesionario porque nos informaron de este sistema para perfeccionar el riego. Lo montamos en la finca que tenemos con riego con goteo. Nos permite ahorrar agua y energía. La agrícola castellana ofrece un paquete de servicios de Filconet al agricultor que consiste básicamente en la instalación y desinstalación de la sonda, una interpretación de gráficas para ver qué consumo está haciendo la planta en sus diferentes capas, 20, 30, 40 centímetros. Posteriormente hacemos visitas a campo periódicas para ver que realmente los datos de la sonda coinciden con la realidad que se está produciendo en el cultivo. Y por último ajustamos ese paquete al cliente y a su cultivo. El concesionario es el que ha hecho la mayor parte del seguimiento, que nos sacaba las tablas, las gráficas, nos enseñó cómo leerlas, cómo se mueve la humedad en el suelo, incluso han venido a la parcela a hacer visitas y un seguimiento del cultivo para ver cómo progresaba. Llevamos actualmente trabajando un año con Alberto, con Filconet, y con esta herramienta hemos podido ajustar la dosis de riego perfecta al cultivo de maíz para conseguir un 20 o un 30% de ahorro de energía y de agua.